¿Puedo repasar? ¿Sí? ¿Eh? No, 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 no Del tema anterior de los De los polinomios ¿Qué repaso de ahí? ¿Eh? Yo lo repaso más, pero A lo que yo voy es que lo más probable Que me da a mi En la nariz que va a poner algo así Me da a mi en la nariz que va a poner un producto ¿Vale? ¿Me acordáis o no? Se hacía esto por esto 2 por 3, 6 X cuadrado por X cuadrado X cuadrado Yo lo hago así, luego esto por esto Más por menos, menos 2 por 4, 8 X cuadrado Ahora esto Menos por más, menos 3, 9 X por X cuadrado, X cubo Menos por menos, más 3X por 4, 12X 4 por 3X cuadrado, 12X cuadrado Y 4 por 1 de los 4, menos 16 ¿Vale? Y luego tengo que operar ¿Qué? Si en algún problema me diera algo elevado a 4 Es que lo que me manda No lo puedo No Todo bien, ¿no? ¿Seguro? Luego, donde os van a pillar Os van a pillar Lo sé, está prevenido Es en esto Entonces yo creo que tengáis que cuidar con esto 3x por x cuadrado, 3x cubo Menos 3 por 2, 6x cuadrado Menos, yo preferiría que pusiera el paréntesis 6x cubo Menos por menos Más 2x por 4, 8x ¿Vale? Esto sería 3x cubo Menos 6x cuadrado, menos 6x cubo Menos 8x Yo, el toque 2 para mí es el menos este Que por cierto me he equivocado Este menos Menos por más Yo dejo el menos Lo pongo como está Y luego lo hago Que tú lo quieras hacer del tirón Yo pongo menos por más, menos Menos por menos, más Que lo quieras hacer del tirón Menos por más, menos 2x por 3x cuadrado, 6x cubo Menos por menos, más 2x por 4, 8x O bueno ¿Se le cambia eso? Sí, pero es que Eso de Se le cambia el signo Eso de Se le cambia el signo Es que a veces se lo cambia Y a veces no Una regla que a veces te acuerdas Y a veces no Si tú haces esto siempre Multiplico el signo Siempre No es que se cambie el signo Sí, la regla es Cuando es positivo Se da el mismo signo Pero cuando es negativo Se cambia Y cuando te equivocas Pues ya no te vale esa regla Reglas absurdas de la vida Que dan Para facilitar Y luego fastidian Bueno, esto se podría operar ¿No? Gracias por ver el signo Gracias por ver el signo